Tic, tac, tic, pijama afuera ya, tic, tac, tic, que hay de desayunar. Tac, tic, tac, tic, es mi reloj, pero a veces va al revés, y hace que todo lo que ves, vuelva a empezar otra vez. Las siete otra vez, tengo que despertar, pijama afuera ya, que hay de desayunar. Tic, tac, tic, las doce ya son, tic, tac, tic, con bloques voy a armar. Tic, tac, tic, una gran ciudad, tic, tac, tic, y un robot la tirará. Tic, tac, tic, tac, las cuatro ya son, tic, tac, tic, tac, y juego futbol. Tic, tac, tic, le pego fuerte al balón, tic, tac, tic, tac, y meto un super gol. Tic, tac, tic, tac, tic, es mi reloj, pero a veces va al revés, y hace que todo lo que ves, vuelva a empezar otra vez. Las siete otra vez, y vuelvo a despertar, pijama afuera ya, que hay de desayunar. Las doce vuelve a nadar, con bloques voy a armar, una gran ciudad, y un robot la tirará. Las cuatro otra vez, y juego futbol, le pego fuerte al balón, y meto un super gol. Tic, tac, tic, las ocho de la noche, tic, tac, tic, y antes de ir a la cama, tic, tac, tic, tac, aún tenemos tiempo, tic, tac, tic, tac, para leer un cuento. Tic, tac, tic, tac, tic, es mi reloj, pero a veces va al revés, y hace que todo lo que ves, vuelva a empezar otra vez. Tic, tac, tic, tic, es mi reloj, y cuando llega la noche, y vuelvo a despertar, pijama afuera ya, otra vez desayunar. Las doce una vez más, con bloques voy a armar, una gran ciudad, y un robot la tirará. Las cuatro de nuevo, vuelvo a jugar futbol, le pego fuerte al balón, y meto otro super gol. Otra vez las ocho, y antes de ir a la cama, aún tenemos tiempo, para leer un cuento. Tic, tac, tic, es mi reloj, y cuando llega la noche, y me acuesto a dormir, vuelve a empezar otra vez. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic.